Bienvenidos a la tercera taina nocturna, o camiño do terror. A partir de ahora, tendréis que atravesar el monte solos. Tened cuidado, el peligro os acechará en cada esquina. Ahora sois responsables de vuestras vidas. Os deseamos suerte. Bienvenidos a Copa de Hades, o deudas tebras. El bendísimo se protegemos en este longo y peligroso camiño que vadas a percorrer, lleno de terror y de muerte. Y este brevaje que vadas a tomar, darámos fuerza para superar a todas las pruebas. ¡Física! ¡Física! ¡Vamos! La acojan en su lugar, donde quieran tenerlo. Por favor, no reír. Por favor, no reír, por favor, marchaos. Por favor, me lo pido, por favor, me lo bendigo, yo marchaos, marchaos. Marchaos, por favor, marchaos, marchaos. Ay, 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 ay. ¡Nos mataría a todos blancanos de aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 Riva 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 Bienvenidos Gracias Pecadores, noto el mal que está dentro de vosotros. Y tú, si tienes buena suerte, llegaré a Juntos Memores y conseguirás seguir. Y si no, de rodillas, tienes que pagar el precio de todos los demás. ¡Cabeza para arriba! ¡Cabeza para arriba! ¡A mí esto de estas rodillas no hemos puesto! ¡A ti ya, Chime! ¡Tranquilo! Más duele cuando cae la cabeza. ¿A ti como no te doy? ¡Claro! ¡Ahora a pegarle! ¡Luca! ¡Dileau! ¡Para la foto! Pero... ¡Hola! Tú me matas. ¿Sabes rezar? No, ha olvidado eso. Pues haz memoria rápido que no tenemos todo el día. ¿Estás preparado? ¡No! ¡Nos da lo mismo! ¡Caño! ¡Fueras! ¡Ha vuelto a fallar! Bueno, grupo, tenéis permiso para continuar. Y vuestro compañero depende de si le soltamos la cabeza o no. ¡No, no, no! ¡Para que quede ahí! ¡Ay! ¡Vamos a bajar aquí, si quieres! ¡Hay que apuntar eso! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! No saldrás por ahí, ¿no? La mataron Pero fue muy profundo Y juró matar a toda la gente Por eso necesito que no escondáis No, 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 no ¡Abajo! 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 ¡Push! ¡Push! ¡Quita, bicho! ¡Quita! ¡Está aquí! ¡Ay, coña! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Toma muchas fosquitos! ¡Ajá! ¡Ajá! No, no. No tenemos cara de susto, tenemos que estar maquillada. Pero si te hay que ir descansando. A ver, pero ti no sabes que vas a andar, no vas a descansar. He dormido aquí con un bocadillo de choripán, con la bebidita, de andar nada. A ver, vamos a decir una cosa, esto es muy importante para las parellas, porque puede pasar lo siguiente. De repente ven Freddy Krueger ahí con cuchillos, con todas las cosas, e de repente collen a tu amoza. E ti, como te es medo, marchas por patas. E hay separación de parellas en este tipo de actividades. ¿Qué vas a hacer ti si pasa una cosa parecida? Dejarme apuñalar. ¿Aturar de la misma manera? Claro, por amor, ya sabes. No, no tengo ningún miedo. Pues sí, la verdad es que sí, aparte tengo lleno de oscuridades, va uno a pasar bastante mal. Pues vamos a ver, camino del terror y eso me mola, así que... Ah, muy bien, pero que sabéis qué vais a hacer aquí a Galicia, en medio del monte, con las meigas, con los conjuros y con cosas raras que os pueden pasar. Yo espero de no tener mucho miedo, vamos, no solo tener mucho, así con las linternas y eso espero estar prevenida. ¡Una, dos, tres, ¡ahora! Y dale tiempo, tiempo, baby, al tiempo, que tú, que yo, estamos hechos para estar juntos. ¿Qué tal? Contame, ¿cuál fue tu experiencia? Eres vecina de aquí, ya contas con esa ventaja de saber el camino, no te vas a perder ni pasas miedo. No, no, no pasé ningún miedo, lo pasamos genial, vinimos a un grupo enorme y genial, genial, genial. Muy bien, muy bien, muy tus sustos. Una de las millores andainas que fun. No venir, es terrorífico. ¿Cal pollo que me hay susto che de de todos? O da Motosierra, caracho, me cajodío, la vez no contaba. O da Motosierra. El da Motosierra. ¿Qué pasa con Motosierra? A madre que lo parió, ¿verdad? O guía. O guía. Sí. ¿Sí? Se perdió. Por favor, todos a ni gran, que lo vais a pasar en grande. Pintan, daña, rotura, dos caminos, dos cerró. ¡Bravo! ¡Bravo! Hasta el año que viene, en la cuarta andaina nocturna, el camino del terror.